¡Eh! ¡No me lo creo que es esto! Vengo sobres especiales de Mundial de Qatar a muy buen precio, muy exclusivos y con un contenido único. Hola, buenas. Hola, pues tengo un proyecto para ti. Para este señor paquete, ¿no? Sí, correcto. 3, 2, 1... ¡Mira esto! ¿Alguien me puede explicar cómo se está liando tanto en el mundo con el tema de los sobres del Mundial? O sea, la gente se está volviendo completamente loca. Yo pensaba que esto, pues alrededor de una semana ya se iba a tranquilizar la cosa, pero es que no, la cosa sigue a más y a más. Ya habéis visto incluso que las tiendas han tenido que limitar la compra de sobres del Mundial y ahora no puedes coger y llevarte todo. Ya habéis visto, por ejemplo, el otro día que fuimos a una tienda donde solo puedes comprar 10 cajas por persona y por día. Yo de verdad que no entiendo cómo ha llegado esto hasta este punto. Y lo que vamos a hacer en el día de hoy no tiene ningún tipo de sentido. Va a ser lo más épico jamás visto en YouTube. Seguramente todos los que estéis viendo este vídeo conoceréis, pues, este sobre, que es, bueno, el típico sobre del Mundial de Qatar que tú vas a una tienda y esto es lo que te encuentras. Pero es que aparte de estos sobres, hay unos sobres especiales que se pueden comprar solamente por Internet. Y que valen muchísimo, pero que muchísimo dinero. Este sobre perfectamente lo puedes encontrar por un euro, pero es que los que vamos a comprar en el día de hoy van a valer más de 100 euros. O vete tú a saber porque es que ni los hemos mirado. Pero eso sí, quiero máximo apoyo en este vídeo. Todo el mundo reventando el botón de likes y suscríbete. Y lo más importante, quedaros hasta el final del vídeo si queréis ver cómo compramos los sobres más especiales del Mundial de Qatar. Y lo más épico de todo, lo que nos puede llegar a tocar dentro de esos sobres que no puede llegar a tocar. Pues Messi, Cristiano, Mbappé. Es que si en uno de estos que vale un euro te puede llegar a tocar Messi o Cristiano, imagínate en uno que valga más de 100, que sea especial. Sería una locura, ¿eh? Es que no tiene ningún tipo de sentido lo que va a pasar en este vídeo, de verdad os lo digo. Antes de seguir con el vídeo, os presento el mayor sorteo de álbum del Mundial jamás visto en YouTube, donde se van a sortear 10 álbums para todos vosotros. Los requisitos son los siguientes. El primero, estar suscrito a mi canal de YouTube. El segundo, estar suscrito al canal de Piquete, que os lo voy a dejar abajo en la descripción. Y el tercer y último requisito es comentar hashtag participo abajo en los comentarios. El sorteo terminará el 22 de octubre y los ganadores se darán ese mismo día. Así que no os ha quedado desesperado para participar y daros prisa porque el tiempo se acaba. ¡Rabio, rápido, rápido! Ha llegado el momento más épico de todo el vídeo y ya estamos más que preparados para comprar esos sobres especiales del Mundial de Qatar. ¿Tú crees que vamos a encontrar cosas épicas? A ver, puede ser que sí, pero no lo sea siempre cierto. Vamos a meternos en primer lugar a Ebai, que yo creo que aquí podemos encontrar cosas muy guapas. Aquí la gente publica anuncios muy épicos. Pero también estafa mucho, hermano. ¿En serio? Hay que tener sobre todo muchísimo cuidado con que no nos estafen. Vamos a poner por aquí sobres especiales del Mundial de Qatar. ¿Estás preparado? Tres, dos, uno. Vamos a ver por aquí a ver lo que nos encontramos. Vale, a ver. ¿Dez pavos, hermano? Pero si vale 350, tío. Ah, pero porque llevan cinco sobres. Ah, llevan cinco sobres. Pero es que aún así, estimada. Ah, pero es que porque viene de México. Vale, pero nosotros estamos buscando sobres. No, algo que se le vamos a ir bajando por aquí. La carta de Messi por 6,44. ¿Eh? Buen día, choc, pavos, ¿dónde vas? ¿Eh? ¿Lote de 10 códigos vale por un sobrio virtual, Qatar digital, paquete, biofoto? Claro, porque es para vincularlo. Señor, no hay nada, tío. Voy a ordenar de mayor precio a menos. A ver si lo encontramos. No, ¿cuánto dinero te quiere gastar, cabrón? No sé, tío. No sé, pero yo quiero algo exclusivo y épico. Se te fue la cabeza, hermano. Vamos a poner aquí mínimo 100 dólares. A ver lo que nos encontramos. Lo que completo de sobres del Mundial España, 82, 52 sobres. Del Mundial de España, 82 de la Asia, hostia, hostia, hostia. Ah, fuera, fuera. Vale, nada. Y aquí nos salen tres cajas de 100 sobres por 277 dólares y no hay nada más, tío. Y encima, 277 dólares que valen 50 euros la caja. No me lo creo, tío. En Ebay no hay absolutamente nada. ¿Dónde podemos buscar? Pues puedo mirar en Milán. ¿En Mil anuncios? Sí, porque creo que hay algo tan. Vamos a buscar por aquí Mil anuncios. Vamos a poner por aquí sobres especiales del Mundial de Qatar. A ver lo que sale. Si bien también nos da su phone, lo puedes comprar. ¡Hola! Lo dorado. ¡Oh, qué es esto! ¿Esos son los...? ¿Eh? ¿Qué es esto? Cromos dorados, Mundial de Qatar, 2022. Esa es la edición de... ¿Cómo? ¡Qué guapos! Esta es la edición de allí, de Estados Unidos. ¡Eh! Mira, la edición de Estados Unidos. Hermano, esto es exclusivo, que son dorados. Y la parte de la rosa, yo quiero un sobre de esos. ¿L? A ver, dale para adelante. ¿Dónde, dónde? ¿Qué es eso de la L? Eso no está de España. Hermano, esto es tope. Esto me lo guardo, ¿eh? Cromos dorados, Mundial de Qatar. Vale, hemos encontrado los primeros sobres. Esto lo guardamos, ¿eh? 100%. Vale, vamos a guardar este link. Y vamos a seguir buscando. Y si no encontramos nada, esto van a ser los sores que vamos a comprar. Vale, a ver si encontramos algo más. Vendo caja de la L? Premium Qatar. Hola, 41 euros. No me lo creo. ¿Y esto? 41. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yude? Este no lo he visto y nunca hablado. ¿Qué es esto? 48 euros. ¿Qué locura, no? A ver, pero son... Vamos a buscar sobres, Mundial de Qatar. A ver si sale a lo que es lo de adrenalina. Vamos a ir bajando. Voy a ordenar por aquí de más caro primero. A ver lo que nos sale. Aquí te decían sobres, caja de cromos mundial. Nada, nada. No hay nada, tío. ¿No llevamos eso o buscamos en otra página? A ver, vamos a mirar en Wallapop. Última opción. Y si no, miramos de comprar estos que son dorados. Así que vamos a buscar en Wallapop. Vamos a meternos por aquí Wallapop. A ver lo que nos encontramos porque en Wallapop también hay muchísimos anuncios. Sobres especiales del Mundial de Qatar. No sé, estoy preparado. Vamos a buscar por aquí. Claro. ¡Eh! No me lo creo que es esto. ¿Verde? Para, 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 para. ¿Qué es ese, hermano? Calla, calla. A ver, dale, dale, dale. ¿Qué? 300 paus. 100 euros el sobre. Sobres especiales Mundial de Qatar. Vendo sobres especiales de Mundial de Qatar a muy buen precio, muy exclusivos y con un contenido único. Si estás interesado, no dudes en contactarme. Lo han visto 17 personas y hay un corazón. De hecho, tiene valoración, pero puede ser una estafa. Es que lo que más me raya, a ver, vamos a mirar aquí lo que es el perfil del que lo está vendiendo Paco P de Madrid. Cero ventas. Bro. Tiene pinta de ser un estafón. A ver, a ver, a ver. A ver, pero esto, mira la foto, tío. Parece real, tío. A ver, sí parece. Bueno. Hermano, ¿de dónde puede ser esto? Sobres. Vamos a comparar. Esto sería un sobre normal, ¿vale? Pero es que es muy raro, bro. A ver, sí parece. Es que parece, ¿no? Que 100% tiene que ser real. Que sí, que sí, que parece de verdad. Pero lo que sí que me raya es que el perfil tenga cero ventas y cero balonaciones y su único producto es este, donde podría ser o la mayor estafa del mundo o podemos una pedazo de oferta increíble. Es que también puede ser eso, tío. A ver, es que tenemos estos dorados, pero es que, hermano, estos verdes son una locura. Es que, bro, tú piensas que son 30 euros porque son 30 sobres, pero son normales simplemente. La versión de Estados Unidos, pero esa es que es verde, tío. Pueden ser los mejores sobres. Estoy ahora mismo flipando con lo que acabamos de encontrar. Vamos a ver a ver qué más hay. Esto lo voy a guardar, lo tengo aquí guardado en la oferta. Vamos a seguir buscando y si voy a encontrar nada, 100 pesos. Vamos a comprar estos sobres especiales verdes que no me quiero imaginar lo que puede llegar a ver dentro. ¿Qué es eso de 8 euros? A ver, ¿esto? 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 ¿Esto es lo que compramos nosotros, bro? ¿Ah, eso es lo que compramos nosotros? Sí, las cajetillas. Ah, bueno, vamos a seguir bajando. Gabi, Gabi. Gabi extra, sticker, nada mal, ¿eh? Hola. Vale, pero fíjate, si ves sobres, no hay nada más. A ver, calendario de adviento. Número, ¿qué? ¡Qué guapo, bro! Hola, hola. Hola, hola. ¡Eh! ¿Qué, qué? Vale, estoy flipando de Nalin, bro. Esto lo voy a guardar también, 8. Pero ahí llega el momento de decir qué sobres especiales compramos. Si este, el anuncio de Wallapop, 300 euros, vienen tres sobres. O los clavos dorados del Mundial de Qatar 2022. ¿Qué hacemos? Yo, personalmente, elegiría los verdes. Del tirón, no hablamos nada más. Voy a subir a por la cartera y vamos a comprar esos sobres. ¡No me lo puedo creer, qué épico! Ya tengo por aquí la cartera, vale, voy a secar la tarjeta sin que nadie la vea. No vaya a ser que me robe la tarjeta. Entonces, 100% compramos esto, ¿no? ¡Claro, claro! No mire, no mire. Ha llegado el gran momento. Vamos a darle por aquí a comprar. Te viene, vale, método de envío. Lo mando a casa, ¿no? Obviamente. Como me está a hacer, me voy a rayar, ¿eh? Pero la verdad que sí, pero es que encima te acaban de cobrar 24 horas más. Vamos a añadir por aquí la tarjeta, vale. Obviamente estaréis viendo todo pistolado, así que voy a rellenar esto, chicos. Y en cuanto lo tengas rellenado, llegará el momento de comprar estos tres sobres de tener el Mundial de Qatar. La verdad que no tiene sentido, tío. Qué locura, qué locura. Cómo se nos va tanto la cabeza. Ya está todo preparado y listo para la compra. Estoy a un clic de darle a continuar y comprarlo todo. Ya está la tarjeta puesta. Así que, hermanito, vamos a hacerlo épico. Tres, dos, uno. Vamos a darle por aquí. Procesando, procesando, procesando. No se procesa. Compra realizada con éxito. Se acabó, se acabó. Bro, 325, va. De hecho, me acaba de llegar por aquí ya el correo de confirmación. ¿Qué van a hacer, bro? Si me estafan, le voy a rayar bastante. Así que nada, chicos. Ahora solo falta esperar a que lleguen estos sobres. En cuanto lleguen, cogeré la cámara y grabaré absolutamente todo. Así que no sé, no sé si nos veremos en tres días, en cuatro, en una semana. En cuanto llegue, yo cogeré la cámara y si no llega, me preocuparé bastante y os lo diré. Así que nada, chicos, qué locura. No me lo puedo creer, chicos. No me lo podría llegar yo a creer. Acabo de coger la cámara y me he puesto a grabar esto súper rapidísimo porque estaba tan tranquilamente desayunando y de repente me ha llamado el repartidor que está llegando a dos calles ya con mis sobres especiales de Mundial de Qatar. No me lo creo. O sea, ha sido una eterna espera, pero la verdad que ha merecido la pena. No, 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 sin ni hablar. A mí, chicos, estoy súper mega nervioso, chicos. Ha llegado por fin el día. Me han llegado los sobres especiales de Mundial de Qatar. Bueno, me han llegado aún no, sino que tenemos que salir a recogerlos. No sé ni lo que estoy diciendo. Vamos a salir para arriba ya. Tío, 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 qué épico, qué épico. 100% ha tenido que llegar ya. De verdad que quiero un máximo apoyo. Todo el mundo reventando el botón de likes y suscriptores. Y no, más importante, quedaros hasta el final del vídeo porque ahora vamos a abrir esos sobres especiales. Vamos a ver lo que nos toca. Yo ahora no sé si estoy preparado. Hola, buenas. Hola. Hola. Eh, hablo con Alexa. Sí, ese mismo soy yo. Pues tengo un proyecto para ti. ¿Hace falta que firme algo? Sí, claro. Vale, siempre quedo un segundito. Vale, este sería el paquete, ¿no? Sí, corre. Un segundito que lo dejo por aquí. Y la firma. Vale. ¿Alguna cosa más? No, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. No me lo puedo creer. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué? Vale, me rayo del tirón. ¿Por qué llega así esto? Frágil. Esto súper raro con una cinta. Eh. No abrir. Nada, esto tiene que ser una broma, tío. ¿En serio me han estafado, tío? No abrir y el símbolo este de advertencia. ¿Pero cómo no voy a abrir esto yo? Vale, fuera bromas. Vamos a llamar a Piquete. A ver cómo reacciona ante esta locura. Y luego lo vamos a abrir. Aunque estoy muy rayado. Ah, es que es imposible. O sea, ¿cómo no voy a abrir yo esto? Después de haberme dejado más de 300 euros. Eso supongo que tendrá que ser una broma o algo. Si no me lo podía llegar yo a creer. Piquete, piquete, piquete. Importante, bro. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Bro, deja de leer eso y cómo te quedas. Si te digo que han llegado los sobres especiales del mundial. Se lo juro, eh. Vale, ahora mismo quiero que abras esta puerta y que reacciones. El paquete está justo aquí detrás. Ah, pero es grande o pequeño. Vas a flipar. Ábrelo a la cuenta de 3, 2, 1. Cuando quieras. Hermano. ¿Qué locura es esta? ¿Pero por qué ponen a abrir? No entiendo nada. Bro, es súper raro que me he quedado flipado, tío. Mira cómo viene envuelto. Pero no me digas que te han estafado, tío. Que has pagado 300 pesos por una... Y encima, mira lo que pone aquí. Mira lo que pone aquí. ¿Estás preparado? Mira lo que pone aquí, tío. No abrir. ¿Pero por qué ponen a abrir? No entiendo nada. ¿Qué sentido, tío? Te lo juro que no tiene ningún tipo de explicación. Te envían un paquete y te ponen no abrir. Después de haberme dejado 300 euros. Lo vas a abrir 100%. Qué pesa. Tía, bro. ¿Y cómo se lo sobra? A ver si van a ser sobres XXL. Vamos a abrir el mega paquete que nos acaba de llegar. Aquí dentro deben estar los sobres especiales. Pero es que mirad esto, tío. O sea, qué raro. Pero escucha. ¿Tú estás diciendo que están los sobres ahí dentro? Espero, ¿no? Esperemos eso. La estafada en directo. No me lo puedo creer, tío. Como me hayan estafado, me voy a rayar fuera bromas. Si os digo la verdad, no sé si estoy preparado para este momento. Vamos a ver si nos han estafado, si no nos han estafado, si están los sobres dentro, si no están. Así que... Pero es que me raya, tío. Cómo viene envuelto el paquete, tío. Frágil y todo, ¿eh? Con la cinta esta como de advertencia. Aquí puede haber algo exclusivo. Sería una locura, ¿eh? ¿Te imaginas que están los sobres? A ver, si están los sobres, la verdad es que el tío se lo ha borrado bastante. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Ya se ha ido la letra? Se ha estado borrado, tío. Madre mía. Vale, pues chicos, vamos a correr por aquí el cuchillo de los unboxings. Vale, solo me queda por este lado. Vamos a quitar esto por aquí. Le va a faltar ponerle un candado, ¿eh? Te lo juro. ¡Oh, como estén aquí los sobres me rayo! Sería muy épico, chicos. De verdad, todo el mundo reventando el botón de likes y suscribiéndose. Está ya para abrir. Tres, dos, uno. Otra caja. ¿Otra caja? Y a ver, a ver, ¿esta tiene algo escrito o algo? No tiene nada, ¿no? No. Vale, 100% tendrán que estar aquí los sobres. 100%. Tres, dos, uno. Me han estafado, tío. No, no, no. Que no, tío, que no. Que esto no puede ser. Otra caja dentro de... Bro, ¿sabes lo que me suena ya eso? A que cuando abra la última, porque será como las cajas turcas o algo, cuando abra la última te pone así de estafado o tonto o algo así. Tres, dos, uno. Pero qué broja es esta que me deja 300 euros en sobres de pequeños del mundial y me están tronando que es una caja dentro de otra caja, dentro de otra caja, tío. Bueno, pero ¿cuántas que estás de aquí? Vale, detrás de esto o hay otra caja o están los sobres o están los más dentro de mi vida. Tres, dos, uno. Otra caja. Es imposible que... Aquí 100% tiene que haber algo. Mira, escucha. Sí, otra caja. Tres, dos, uno. Otra caja, ¿no? No, mentira, mentira, mentira. ¿Qué hay? Una nota de troleado, ¿no? Lo vas a querer. No me mientas, bro, venga. Te lo prometo por mi vida entera. ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Estoy a mí me va flipando, tío. No. ¿Esta es un de lo que no quieres ver? Sí, claro. No, 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 no. ¡Puede ser! ¡No, no, no puede ser! ¡Seguro! Pues claro, cabrón, ¿cómo no lo va a creerme? Deja. A ver. Me deja a peirlo. No, no, porfa. Tres, dos, uno. ¡Mira esto! ¡Ladio, no! ¿Qué hay? ¡Ladio, no! ¡Quién era una escapada! ¡Quién era una escapada! A ver, a ver. ¿Qué hay otro? Hay tres. Hay tres, los del anuncio. ¡Hala, uno para mí! O sea, parecía una troleada. Se lo ha currado, bro, a lo mejor. Es que, tío, 300 pavos por esos sobres, bro. Vale, fuera probas que el tío se las ha sacado muchísimo. Tenemos aquí ahora mismo, en exclusiva, tres sobres especiales del Mundial de Qatar. Jamás vistos nunca. Increíble, bro, pero esa no es la pregunta. La verdadera pregunta es ¿qué contiene esos sobres, bro? Es que ¿qué puede llegar a ver aquí? 100% tiene que haber algo muy épico. 100 pavos por sobre. 100 pavos por sobre. ¿Valían 300? Bueno, a lo mejor 50 por cada uno y 150 por la troleada. Digo yo. ¡La caja, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto, tío? Mira qué exclusivo. O sea, ¿cómo se ve en cámara, tío? Una locura, tío. Hermano, que nunca hemos visto nada así parecido. Pero a ver, es que es real. O sea, coño, ¿qué es esto? ¿Qué es un sobre? Hermano, ¿y qué puede llegar a ver aquí dentro? No me hagas ya dudar, hermano, que me emociono. No, literal, como salga algo muy épico, lo vendemos en Wallapop nosotros, bro. No tengo palabras ahora mismo, que no era una estafa, tío. Abre, abre uno, abre uno. Murilo es mal que los compramos, abrimos uno. Sí, 100 pavos de sobre, bro. Locura, ¿eh? No quiero ni abrirlos, tío. Sí, 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 ábrelo. ¿Seguro? Ábrelo, claro. De los tres que tenemos, ¿cuál crees que deberíamos de abrir? ¿Cuál crees? Te voy a dejar elegirlo a ti. ¿Yo? Sí, tío, hazlo épico. ¿100%? 100%. Pues yo voy a elegir... Siempre dijo izquierda o derecha esta vez. Me quedo con el medio, ¿seguro? Sí, 100%. Y los otros dos, chicos, los voy a coger, los voy a guardar por aquí en el bolsillo. Ahora también los abriremos seguramente. No, no, caja fuerte. Caja fuerte. Caja fuerte. Vale, vamos a abrir este, chicos, y ahora pensaremos que haremos con los otros dos. No, 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 tengo miedo. ¡Abre, abre la mano ya! Tengo miedo, vamos a abrir por aquí. Buah, tío, ya no hay vuelta atrás. Bro, acaba de romper un sobre de 100 pavos, ¿eh? Yo creo que no lo deberemos de haber abierto. Vamos a mirar. Vale, voy a reaccionar primero yo. ¿Qué hay? Ojos cerrados, ¿eh? Vale. Vale, ojos cerrados. Sujeta por aquí la cámara, pero con los ojos cerrados. Joder, qué difícil. Ahí, con mucho cuidado. Perfecto. Perfecto, perfecto. No me lo creo, chicos. ¿Qué locura? Vale, abre los ojos y mira esto. A ver. ¿Qué? Mentira. Mentira. Un extra. ¿Un extra? Si solo fuera uno. Si solo fuera uno. ¿Qué? Más de un extra. Mentira, 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 mentira. ¡Holo! No te creo. ¿Qué no puedo creer? No te creo. No, no. Son todos extra stickers. Mira esto. No te creo. ¿Qué? No. Pero el mejor sobre que has comprado en tu vida, bro. ¿En serio? No me lo puedo creer. No. No, 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 no. Ha merecido la pena 100%. ¿100 pagos? Pero tú sabes que con una carta nada más de esta ya duplicas eso. Hermano, que no era una estafa, tío, que ha perdido. Pero nos hemos dejado 300 euros. Pero mirad lo que nos dio. O sea, todos extra stickers. Lewandowski, Cristiano Ronaldo. Luego tenemos aquí a Son, Modric. Y por último, a Neymar. No te creo, bro. No te lo puedo creer. Lo más hecho de todo. Si en este sobre nos ha tocado esto, en los otros dos, ¿qué puede llegar a ver? No te creo, bro. ¿Messi? ¿Messi oro? ¿Cristiano oro? ¿Qué puede ser? Para, 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 para. Lo voy de la vida. Vale, chavales. Literalmente, va a depender de vosotros que abramos estos dos sobres especiales del Mundial de Qatar. Así que de verdad quiero a todo el mundo reventando el botón de likes y suscribiéndose. Y en cuanto este vídeo llegue a 10.000 likes, cojo la cámara, abro estos dos sobres especiales del Mundial de Qatar. Y subo posiblemente el vídeo más épico de todo el canal. ¡Suscríbete al canal!